Estoy en Playa Dorada, Puerto Plata, en el Gran Ventana Resort. Es un hotel todo incluido por donde comenzó el turismo República Dominicana. Playa Dorada fue el primer complejo turístico y así creció y fue creciendo lo que es el turismo República Dominicana, que es el bastión del Caribe. Desde acá les quiero presentar nuestro contenido, súper agradecida con el hotel que nos haya invitado a conocer su propiedad y a mostrarles a ustedes otra opción para pasarse unas deliciosas vacaciones por acá, por República Dominicana. Y por acá, por Playa Dorada, en Puerto Plata, por donde comenzó el turismo de esta querida isla que se ha vuelto el referente en todo el mundo. Así que yo los invito a que me acompañen para ver qué encontramos, cómo nos fue, conversamos, entrevistas, encuentros, momentos agradables en esta visita que hemos hecho al Gran Ventana Resort, todo incluido en Playa Dorada, Puerto Plata, en esta región hermosísima, la más auténtica de la República Dominicana. Eso les quiero decir a todos, a todos los colombianos, que Puerto Plata es la región más auténtica de la República Dominicana y que tienen que venir a conocerlas porque yo sé que les va a gustar, se parece a ustedes. Gracias por acompañarme, quédense ahí conmigo y a disfrutar de este episodio que hemos hecho con tanto amor desde Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana. En tacones llega a ustedes, gracias a Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Y a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. En el Museo Gregorio Luperón, acá en esta casa victoriana en Puerto Plata, donde vamos a conocer un poco de la historia de Puerto Plata, de este personaje, qué significa para Puerto Plata y cómo ha evolucionado toda esta ciudad maravillosa que tiene tantos encantos turísticos y culturales. Acompáñenme a ver qué encontramos en este Museo Gregorio Luperón en Puerto Plata. Ahora vamos a ver a Doña Rosita, una mujer emprendedora y que es la que lidera este batallón, el Museo Gregorio Luperón de Puerto Plata. Bueno, Doña Rosita, divina. Gracias por... Encantada de recibirte aquí en la Casa del General Gregorio Luperón. Esa es, así es que me gusta. Estamos esperando con mucha ansia. Qué linda, qué bella. Doña Rosita, ¿ya cuánto lleva el museo? Bueno, ya caminamos, ya estamos a los 13 años. 13 años. Estamos llevando estos 13 años, caminando ahorita para los 14, ¿no? Así es. Maravilloso, donde el museo ha ido, pues, tú sabes, comenzamos de pequeño. Así es. Aunque estaba todo listo, pero mostrarlo, pues, ha tenido un proceso y ahora mismo, pues, ya estamos bastante satisfechos del proceso que ha tenido el museo, incidiendo en las personas, tanto de nuestra comunidad como internacionalmente. Así es. Y, bueno, sobre todo, yo quiero decirte, Caro, sobre todo a nuestros estudiantes. Ah, y esa es la mejor parte. De la República Completa, que nos visitan ya. Y, bueno, ese es para nosotros, tanto para mí como para nuestro equipo de trabajo. Nuestro, realmente, nuestra forma de lo que nosotros queremos que sea el museo. Así es. Un museo educativo, un museo vivo. Sí. Aquí estamos. Divertido también. Sí. Hacemos muchas actividades para los niños. Ahora mismo estamos de campamento. Claro, las vacaciones de mitad de año. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos con nuestro museo, que tiene también una representación visual bastante buena. Bonita. Un museo, la lusiva, y como con un entorno que todo el que nos visita, a veces sin hablarle mucho, pues ya saben, que yo quisiera hacer una parada en esta sala. Esta me gusta mucho. Sí. Sí, todo este, aquí cuenta un poco de esto, ¿no? Los niños, yo espero que los niños se detengan a leer este texto. Ellos lo leen, algunos se interesan por leerlo, pero realmente lo que atrae es este caballo de Luperón. Así es. Y nos preguntan, ¿por qué blanco? Bueno, este caballo representa la vida. Es decir, Luperón no está muerto, está vivo. Sigue vivo en el corazón de los puertoplateños. Sigue vivo en el corazón de todo el que nos visita. Sí, así es. Porque tú vas a ver cómo tú te vas a ir con una figura viva. Y esta que hace poco, mira, una primicia casi. Estas espadas. Sí. No me digas que eso es una ballesta. Ballesta. Ballesta de Luperón. Esa es la ballesta de él. Sí. ¿Y cómo la consiguieron, doña Rosita? Bueno, ya el museo va adquiriendo piezas, como tú vas a ver más adelante, que las personas ya confiando, pues mandan, eso no las hizo llegar, esa familia, nosotros le hacemos la placa y decimos de quién es la familia. Claro. Ese caballo tú lo ves en dos patas, tú dirías, ¿pero por qué se murió de una enfermedad? Sí. Pues está en dos patas porque se presenta la batalla. Él, el Luperón, defendiendo su padre. Un guerrero, un guerrero total. Es decir, siguen el imaginario dominicano, puertoplateño, la figura del guerrero lo pura como un héroe, definitivamente. Seguro, seguro. Seguro. Y nosotros lo vamos perfilando como un padre de la patria. Como un padre de la patria. No el cuarto padre de la patria, porque ya los padres de la patria nuestros tienen su función, sino como el padre restaurador. Qué interesante. Nosotros se le llama la primera espada restauradora, pero ahí vamos porque solamente no fue su espada lo que defendió nuestro país, sino todos los legados que él nos deja después. Esta sala me emociona muchísimo. Ah, sí. Sí, porque son recuerdos muy autóctonos de personas que tuvieron en esa época, que vivieron en esa época y su familiar, bueno, lo han hecho llegar y entonces aquí lo conservamos y vamos a ver y les rendimos un tributo a aquellas personas que de alguna manera nos han... Facilitado todo esto. Y también es importante que esta sala ya han pasado embajadores. Pero claro, es el centro de operaciones ahora, ¿verdad? Sí, muy aseguro. Y nuestro presidente estuvo. También, ah. Estos muebles precisamente eran de la familia de su tatarabuelo, del señor Paliza. Y ellos lo donaron y ustedes, yo con una sala así no salgo de mi casa, doña Rosita. Es decir, estos muebles y todo esto tienen... Sí, todo esto es original de ese siglo. Esto, nosotros tratamos de hacer una reparación, investigando la época, ¿no? Y cuando él me dijo, mira, Rosita, yo tengo estos muebles, digo, espérate, mándalo. Claro que sí, yo me rehusé en su emoción, sí. Mira, yo me emocioné. Estaban, tú sabes, muy maltratadas, él me dice, estamos maltratados, no importa. Entonces, aquí con el equipo comenzamos a investigar y entonces vimos cómo era la tela, cómo se pintaba, es decir, la madera. Se reconstruía todo eso, ¿no? Entonces comenzamos a hacerlo, a buscar los artesanos que no lo pudieran hacer. Claro, claro. Entonces fue todo un episodio. Sí, no, no, no. Porque este es el resultado. Doña Rosita, muchas gracias por esta invitación. Es decir, yo sé que a nuestra audiencia le va a encantar y seguro que van a venir a visitar el Museo Gregorio Loperón cuando vengan a Puerto Plata. Nuestro plan es que vengan más turistas de Sudamérica a Puerto Plata. Claro. Y esta es una visita obligatoria. Seguro que sí. Vamos a poner ahí, obligatoria. Así es. Pero sí, aquí lo esperamos a todos bien contentos, bien abiertos, para mostrar. Así es. No solamente esta casa, sino los valores y los ideales de la General. Totalmente, así es. Eso es muy importante. Gracias, Karen. A ustedes. Gracias a él. Sí. Aquí que está presente con todos nosotros. Y esto está abierto para ustedes. Para todos. Cuando quieran venir, cuando tengan más tiempo, pues vienen, pasamos un rato bonito y nuestras actividades se las vamos a pasar. Así es. Está en nuestra web, ¿verdad? Sí, y en las redes sociales. En las redes sociales. Pero ya tendremos los contactos más directos. Y bueno, que tenemos las noches victorianas que son hermosas. Con todas estas casas victorianas de Puerto Plata. Sí, con todas las casas. Entonces nosotros nos vestimos a la época. Sí. Y ya las damas de Puerto Plata y caballeros. Sí, por supuesto, los dos. Se visten. De manera victoriana. Cuando tenemos las noches victorianas, que es diferente a las noches largas del museo. Ya saben, el Museo Gregorio Luperón, acá en Puerto Plata, una visita que no se pueden perder cuando vengan a vacacionar. En Tacones llega a ustedes, gracias al Colegio Americano, 155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Seguimos por Puerto Plata, la novia del Atlántico, como dicen acá en República Dominicana. Viendo sus atractivos, sus encantos. Y uno que usted no se puede perder es este, el Museo del Ámbar. Tiene varios años. Cuenta la historia de cómo el ámbar ha impactado a República Dominicana. El ámbar dominicano es muy valorado. Incluso, dicen que la película Jurassic Park se inspiró en el ámbar dominicano. Son de los mitos que tiene también y leyendas que tiene la República Dominicana. Acompáñenme a ver qué es lo que encontramos en el Museo del Ámbar, que además tiene una fábrica de cigarros dominicanos que ustedes saben que son muy famosos. Hola, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Bienvenida al Museo del Ámbar. Por favor, muero por verlo, así que llévame contigo. Claro que sí. Vamos a ir por aquí. Ok, paso. Puede ver que tenemos todo ambientado. Muy bien, los pajaritos que suenan. Claro, simulando el sonido del bosque, como puede ver, está todo en la pared ambientado. Y bueno, vamos a comenzar por allá, a hablarles de lo que es nuestro ámbar. Que hay personas que piensan que el ámbar es una piedra. Realmente el ámbar es un material orgánico. Es una resina. Es una resina que se ha fosilizado por millones de años. Así es. Entonces, hay ámbar en diferentes partes del mundo. Realmente, República Dominicana es uno de los países que tiene un ámbar como mucho más precioso que cualquier otro. Por ejemplo, tenemos 10 variedades de ámbar en total. Otros países cuentan con 5 a 7. Y nuestro ámbar, 50% de nuestro ámbar tienen fósiles dentro. Y eso le da más valor. Más valor. Exactamente. En esta sala tenemos de aquí en adelante los ámbar locales, o sea, ámbar dominicano. Sí. Y puede ver que hay algunos que tienen diferentes tonos. Por ejemplo, hay unos que son más claros que otros. Sí, así es. Y aquí en el medio hay un ámbar de tamaño poco común. ¿Ese es un ámbar puro? O sea, el ámbar puro es este que está allá atrás. Ok. Este es el ámbar sin pulir. Ya estos están pulidos y semi-pulidos. Y semi-pulidos. Entonces, por aquí están las esculturas de ámbar. Estas son talladas a mano. El ámbar se usa para hacer joyas, como collares, pulseras, arecas. Para él, ese es el uso fundamental del ámbar. Sí, el uso fundamental del ámbar. Un uso estético. Yo tengo el mío, muy hermoso. No lo traje, lo tengo allá en Bogotá, no lo traje, pero yo lo valoro mucho. Estos son los ámbar con fósiles. Por ejemplo, pueden ver, algunos tienen grillos dentro, otros tienen flores, cien pies. Y notamos también que es, o sea, lo que era la primera fase del ámbar. Me refiero a la resina fluyendo del árbol. Así comenzó todo. Así es. Entonces, hay personas que nos preguntan que cómo fue que los insectos se quedaron atrapados ahí. Y era que la resina era, o sea, el ámbar era resina líquida fluyendo del árbol. Entonces, este también es el ámbar bruto. Ya les mencioné. Es el brújico total. Exactamente. Así es como se encuentra en la mina. Luego se procede a limpiar, a pulir, ya para lucir como los demás. Nunca nos vamos a dar cuenta de lo que hay dentro hasta que lo hayamos pulido. Pero realmente este es un ámbar con un pequeño lagarto dentro, que viene siendo el mismo que está en el logo del museo aquí arriba. Entonces, este además de ser el actor principal del museo, también es el más antiguo de la colección. Tiene 50 millones de años. Este, hicieron el estudio y determinó que tiene 50 millones de años. Sí, se determinó que tiene 50 millones de años y se considera como un lagarto prehistórico aquí dentro. La luz ultravioleta nos indica si nuestro ámbar es auténtico o si es falso. Alumbrando el ámbar con la luz ultravioleta, notamos que nos da un color totalmente diferente, como más o menos verde. Quizás con la luz no se note, pero sí. Tenemos también el último allá, que es el azul, por este lado. Este viene siendo el más raro de todas las variedades. Este también es dominicano. Este es dominicano. Y este es muy valorado. Bueno, son 10 en total. Sí, este es el más raro y el más valorado de todos. Y realmente es único de aquí, de la República Dominicana. Y aquí está el ámbar más grande de la colección, que es este, que tiene un valor de 16 mil dólares. 16 mil dólares, por favor, porque eso me lo puede pesar. Y me lo llevo para Bogotá. Miren qué bonito. Este está pulido. Este está pulido. Y como se da cuenta, el ámbar no pesa tanto de lo que se ve. No es ligerito. Exactamente. Ya que es resina fusilizada, hay personas que piensan que el ámbar pesa un montón por el tamaño. Esto sería como una réplica de una mina de ámbar. O sea, toda esta parte acá. Sí. Sí. Ah, claro. Es una réplica de la mina. Es como si fuera una mina. Sí. Con pilafas y todo. Pero bastante grande en comparación a cómo lucen las minas, que son muy estrechas e incómodas. Con mucho calor. Con mucho calor también. Como yo le decía a la audiencia al principio, aquí en el Museo de Ámbar también tienen una parte del tabaco que es tan importante para nosotros los dominicanos, el cultivo del tabaco y la fábrica del cigarro. Aquí tenemos diferentes etapas de crecimiento y tenemos, comenzando con la primera bandeja que contiene las semillas. Y las semillas se depositan en la segunda y así vemos la germinación de la planta. Y aquí después de unas seis semanas la tendremos como estas y se hace un traspaso ya cuando ya ha alcanzado. Ay, pero son de verdad. Ese tamaño, sí, son reales. Y todavía estas están creciendo. Pueden ver la imagen allá atrás que tendremos las flores en la punta y las flores nos vienen a dar las semillas. Y luego se proceden a cosechar para que se lleve a secar. Se secan. Cuando ya están grandes y maduras, se cortan y se ponen a secar. Se secan por un periodo de seis semanas. Seis semanas de secas. Miren la hoja del tabaco, miren cómo es, cómo queda. Todavía eso no tiene, este no tiene tanto olor todavía. Pero realmente estas que tenemos aquí son de muestra. Ok. Sí, porque la fábrica de cigarro que es la Aurora. La Aurora, la más antigua de la República Dominicana. Que hoy en día tiene 120 años. 120 años. Se encuentra en Santiago. Así es. Y estas plantas vienen directamente de la Aurora. La cambiamos cada semana. Luego tenemos el proceso acá de fermentación. Ah. Por un periodo de seis meses, quizás un año. También depende del cigarro que estén haciendo. Ok. Y con temperatura controlada, domina controlada. Tenemos la prensa, donde se aplastan las hojas, se llenan la paca y se almacenan para que añejen por un periodo de cuatro años, cinco años. No pueden dejar de venir al Museo del Ámbar para disfrutar de las dos cosas. De la historia del ámbar que es tan valioso en el mundo del ámbar dominicano. Y el cigarro dominicano que también es uno de nuestros símbolos. En Tacones llega a ustedes, gracias a Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana. El país que lo tiene todo. Y a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Bueno, y ahora nos toca la parte formal con don Oscar Lora, quien es el gerente general de Gran Ventana Resort, acá en Playa Dorada, Puerto Plata, que muy amablemente nos han invitado a disfrutar, a conocer y a compartir con ustedes. Don Oscar, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carol, por venir aquí a Puerto Plata, República Dominicana. Es un placer tenerla en casa. Donde comenzó todo, Puerto Plata. Así es. Y Playa Dorada. Así es. Hagamos un poquito de historia, abusemos. Cómo no, cómo no. 50 años ya, Playa Dorada. Playa Dorada inicia en el año 1980. Sí, hace 44 años. El aeropuerto se construyó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata en el 1979. Sí. Y Playa Dorada inicia con el primer hotel, que por cierto fue el hotel, el primer hotel todo incluido de toda República Dominicana. De toda República Dominicana. Yactar Village. El Yactar Village. El primer hotel todo incluido de, que todavía existe. Todavía existe, ahora con otra modalidad. Con otra modalidad. Pero ciertamente fue el primer hotel todo incluido de República Dominicana. Usted ha sido un protagonista de Playa Dorada y de todo lo que ha sido Puerto Plata. Es decir, de donde comenzó todo y lo que le debemos a Puerto Plata, a todos los dominicanos. Porque el turismo lo hemos construido todo, ¿verdad, don Oscar? Bueno, el turismo no nació en dos años. No, señor. Mucho menos en uno. O sea, el turismo, como podemos ver, es una industria. Así es. Que aquí en República Dominicana, pues, inicia fuertemente en los años de Trujillo. O sea, obviamente se dinamiza ya para la época que el doctor Joaquín Balaguer fue presidente en su década, en sus 12 años. Correcto. Los famosos 12 años. Pero ya para la década de los 80 es cuando realmente el turismo se catapulta y ya para el año, para la década de los 90 está en su clima. Así es. Mucho construcción, mucho aportar, mucho crecer, mucho creer. Así es. Y Playa Dorada, y a Playa Dorada le debemos mucho. Y además, desmiéntame usted, pero el primer campo de golf de Dominicana también fue el de Playa Dorada. Entiendo, no. El de, fue el de Casa de Campo. Ah, ok. El, 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 el teeth of the dog, el diente de perro. Sí. Eh, obviamente esto fue ya para finales de los años 70. Uh-huh. Eh, o sea que luego viene este. El de acá, el de Playa Dorada. Sí, sí, sí. Que obviamente, Jack Tar Village inicia en el año 80 y pocos años después. Se hace el campo de golf. Se hace el campo de golf. Y, y ahí siguen todos los otros hoteles que en esa época, pues, llegó a ser. A, a tener, eh, este complejo. Sí. Catorce hoteles. Catorce hoteles. Catorce. ¿Cuántos tiene el complejo Playa Dorada en este momento? Ahora mismo, pues, eh, ha sido sometido, varios han sido sometidos a conversiones. Exacto. De, 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 de hoteles a convertirlo a condominios. A condominios, sí. Pero a hoteles como tal quedan cinco. ¿Qué opina usted de que Puerto Plata se convierta en el destino de los cruceros? ¿Le gusta también? Mira, el destino de los cruceros, eh, de hecho esto fue una idea, eh, del pasado ministro de turismo, eh, Francisco Javier. A finales, esto fue cerca del dos mil catorce, eh, él apostó. Una década ya. Sí, él apostó por, 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 por convertir a, a Puerto Plata, el destino de Puerto Plata en un destino de cruceros. La idea es buena porque obviamente, eh, eh, fortalece, eh, eh, la oferta de, de, del destino de Puerto Plata. Sin embargo, vuelvo y, y, y caigo a lo mismo, o sea, no es, eh, lo que realmente dinamiza un destino. Los cruceros no, no es, eh, lo que va a dinamizar a un destino turístico per se. Lo que realmente dinamiza un destino turístico son las habitaciones hoteleras y, ah, la, los vuelos que aterizan. Que lleguen los turistas y se queden. Porque el tema es que los cruceros, ah, son muy buenos los cruceristas, pero solo pernotan cuatro o cinco horas en situ. Así es. Mientras que un turista, eh, regularmente dura acá, eh, cuatro días mínimo, si viene de Estados Unidos, si viene de Canadá, por lo menos siete noches. Así es. Y si viene de Europa, eh, un promedio de once a doce noches. Así es. Entonces, eh, eh, el, 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 el concepto todo incluido. Uh-huh. Fue creado, eh, desde su inicio, para largas estadías. Para largas estadías. Y, 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 y con esto, pues, buscamos, ah, a dinamizar, eh, un destino creando diferentes ofertas, eh, incluyendo también la parte de cruceros. Es decir, pueden convivir cruceros, condominios, hoteles todo incluido. Claro que sí. Perfectamente. Puerto Plata da para todo eso. Claro que sí. Yo cuando, cuando se dice que República Dominicana lo tiene todo, yo pienso que, eh, el, el eslogan le cae perfectamente a Puerto Plata. Uh-huh. De Puerto Plata lo tiene todo. Sí. Porque Puerto Plata, pues, tiene toda la, 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 la geografía, tiene todas las actividades, eh, eh, marítimas, tiene todo, ah, actividades acuáticas, tiene montañas. Muchas amenidades. Tienes, tiene mucho que ofrecer. Así es. Mucho que ofrecer. Y, sobre todo, tiene una gente encantadora. Ay, sí, es la mejor parte. Es decir, además, yo le digo la verdad, don Oscar, Puerto Plata es un destino auténtico. Así es. Es decir, eh, no estamos en contra de lo estructurado, porque el turismo, de una manera u otra, tiene que tener mucho orden y estructura. Claro, claro. Pero Puerto Plata sigue teniendo ese encanto campechano, ¿no le parece? Así mismo, así mismo. Campechano. Así, y esto lo podemos ver aquí en el hotel. Sí. Con la, la calidad del empleado que nosotros, de los colaboradores que nosotros tenemos acá. Ajá. Nosotros gozamos de tener un, a, índice de rotación de empleado por debajo de un 1%. Maravilloso eso en la hotelería. Claro. Entonces, obviamente, el empleado que tenemos en casa es parte de la familia. Así es. Como nosotros, nuestro eslogan es, venga como huésped y salga como parte de la familia. Eso lo escuché en la presentación, venga como huésped y siéntase como parte de la familia. Así es, así es. Me encantó. O sea que nosotros apuntamos a que cada huésped que no visita, pues, nuestro objetivo es que vuelva. Claro. Que esta no sea su primera ni su última visita. Y es alto, ese número. Nosotros tenemos más de un 30% de clientes repetitivos. Que vienen. Toda la semana. Toda la semana, ahora mismo hay más de un 30%. De todo el porcentaje que tenemos a diario, el 30% mínimo es clientes repetitivos. Es un hotel grande. ¿Cuántas habitaciones tiene que aumentar? Nosotros tenemos 538 habitaciones. ¿Muchas? Es una propiedad enorme. Tenemos cuatro restaurantes. Sí. Los cuales tres son temáticos. Y una buffet. Así es. En un mercado Las Almejas. Pues, tenemos un total de 7 bares. Sí. Y tenemos este sitio que es espectacular. Este me encanta. Vintage. Este es el sitio Vintage Club. Es un lounge especial. Así es. Lounge diferente para aquellos huéspedes que buscan, pues, ser mimados un poquito más. Sí. Nos gusta que nos mimen. Así es. Así es. Sobre todo si venimos de otros países. Así es. Aunque yo nací aquí, pero yo paso tanto tiempo fuera que cuando vengo a un sitio me quiero sentir acogida. Y aquí lo he sentido, ¿sabes? Es parte de lo que ofrece Puerto Plata con la calidez y la amabilidad de su gente. Yo entiendo que Puerto Plata, pues, se roba esa milla extra. Yo pienso que cada destino tiene su particularidad y tiene sus fortalezas. Don Oscar, muchas gracias, de verdad. En nombre de mi equipo. Gracias a ustedes. De Colombia, de República Dominicana, de Entacones TV, por esta invitación. Gracias a ustedes, Carol. Y yo espero que esta sea la primera de muchas visitas. Así va a ser. Yo le prometo que voy a seguir hablando mucho de Gran Ventana. Quiero que los colombianos vengan a conocer Puerto Plata. Se queden en el Gran Ventana porque a ellos les gusta el todo incluido. Mucha de mi gente. Y que vengan como huésped. Como huésped. Y que salgan como parte de la familia. Esa es, me gusta esa consigna. Ya saben, don Oscar Lora es una persona que sabe mucho de turismo, por eso quisimos aprovecharlo. Hablamos de todo, de esto que apasiona tanto, que es el turismo. Y por supuesto, de esta propiedad que él gerenta, que es el Hotel Gran Ventana. Un resort todo incluido. Así es. Playa Dorada, Puerto Plata, por donde comenzó todo. Y usted tiene que venir a pasarse unas ricas vacaciones. Por lo menos una semana. Así es. Si viene de allá de Colombia. Así es. Que vengan. En Tacones llega a ustedes, gracias al Colegio Americano. 155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Esta es Jackie, la empleada estelar del Gran Ventana Resort, como dice el regerente general. Porque tiene muchos años acá, ¿verdad Jackie? Sí, tengo 26 años para 27. Dios mío, trabajando acá como bartender. Yo he visto pocas mujeres bartender en los hoteles. Ah, pero yo soy una de ellas. ¿Y cómo es así que tú te ganas el cariño de los huéspedes de todo el mundo? No sé, lo que pasa es que yo siempre relajo con ellos y les doy un buen servicio. Por eso siempre dicen, el mejor trago, tú me lo preparas, Jackie. Ese que yo quiero que tú me prepares, porque dicen que tú tienes tu nombre especial. ¿Cómo es que se llama? Jackie Especial. Oigan, hasta le puso nombre y todo, Jackie Especial. Quiero que me lo prepares, porque la gente habla de maravillas de ti, que eres una gran empleada, eres una gran servidora y que te encanta servir a los huéspedes que vienen acá al Gran Ventana. Es la verdad, a mí me encanta, porque yo disfruto mi, 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 ¿cómo decir? Mi trabajo, me encanta. Qué bueno. Sí. Ahí está Jackie Especial, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que tiene Jackie Especial? Uno me dice la fórmula. Sí, él tiene jugo de naranja y jugo de chinola, vodka, licor de melocotón y blue curacao. Ah, maracha, refrescante. Y mucho hielo para el calor. Sí, mucho hielo. Vamos a ver lo que Jackie me prepara ahí para hacer salud. ¿Verdad que sí, compañero? Salud, mi reproducción allá atrás, cómo está también. Jackie, ¿y tú le preparas trago a tu familia y a tus amigos? A veces sí. ¿En tu casa? Sí. Sí. Listo, mi Jackie. Mira así, frisadito, qué rico para este calor cesante, incesante que hay acá en República Dominicana y especialmente en Bogotá, acá en Playa Dorada donde estamos. Ahí está tu trago, Jackie Especial, así como el Cosmopolitan y todos esos nombres raros, patenta el tuyo para que seas más famosa, con tu Jackie Especial. Jackie, muchas gracias, te deseo muchos éxitos y que te sigan queriendo todos los huéspedes y todo el personal del hotel. Ok, gracias. Que le vaya bien a todos. Salud con Jackie Especial desde el Gran Ventana, miren. ¡Suscríbete al canal!